Hoy es el día de quienes entienden la verdadera vocación de los servicios públicos, de quienes caminan a nuestro lado para hacernos llegar más lejos. El día de las personas que abren nuevas sendas para quienes vienen detrás, de quienes innovan, de quienes buscan nuevas soluciones, las perfeccionan y nos las enseñan y nos transmiten todo lo que saben porque entienden la importancia de velar por el bien común y la importancia de que en este viaje tengamos la oportunidad de llegar a nuestro destino. Hoy es un día para celebrar los servicios públicos y de quienes se esfuerzan por crear una sociedad más justa e innovadora, siempre con la ciudadanía en su epicentro. Hoy otorgamos los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. Premio a la Innovación en la Gestión Pública, con el que reconocemos prácticas e iniciativas innovadoras de organización y gestión. Premio Ciudadanía, con el que premiamos iniciativas vinculadas con los valores del Gobierno Abierto, la transparencia, participación, integridad y rendición de cuentas a la ciudadanía. Y el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, que reconoce la excelencia, el rendimiento y los esfuerzos de las organizaciones públicas más destacadas. Hoy reconocemos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de quienes nos hacen llegar más lejos. ¡Gracias!